Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal toca un vídeo que realmente no es actualidad pura y dura porque realmente la noticia es de ayer pero como ayer hicimos un directo sobre el tema pues quería esperar un poquito más para sentar las ideas así como con la almohada, ¿no? como se suele decir y hablando evidentemente de esa noticia bomba de que Michael Keaton va a regresar como Batman para la película The Flash os recuerdo que ayer hice un directo junto a Álvaro Luthor y a la tribu de Wakanda voy a dejar pues el vídeo aquí que debe salir una tarjetita en algún momento todavía se está procesando el vídeo a ver si cuando suba este vídeo ya está procesado y bueno, quería analizar con más detenimiento cuáles son las informaciones que se dijeron ayer porque no solo se dijo lo de Michael Keaton como Batman sino que sonaron muchos rumores ayer en el directo ya los estuvimos comentando pero bueno, quería ir aquí justamente al detalle ser más conciso y no enrollarme tanto lo voy a intentar a ver si es posible e ir directamente a esos datos así que nada, dentro, dentro y comenzamos primer punto para comenzar lo que es la noticia pues lo pone el tema de que Michael Keaton regresaría como Batman todavía no es un hecho y aunque hay que tratarlo como rumor lo que se dice es que el actor y el estudio estarían en negociaciones es decir, que o bien han empezado ya a hablar o bien por lo menos la posibilidad se está tanteando no hay nada absolutamente cerrado y la idea es que Michael Keaton retome el papel de Bruce Wayne que interpretó en las dos películas de Batman de Tim Burton allí a finales de los 80 y principios de los 90 y bueno, pues era una especie de continuación de aquel Batman que se terminó pues hace ya prácticamente 30 años básicamente lo que se dice es que en la película de Flash aparecería este Batman pero no está del todo claro qué tipo de papel tendría en la película es decir, no sé cuánta importancia tendría eso es lo que sería la noticia principal pero a partir de ahí han empezado a salir una serie de rumores porque diferentes insiders pues parece que han esperado a que salga esta noticia que se haga público para empezar a compartir las informaciones que ellos tienen y aquí es cuando pues yo creo que ya se ha empezado a volver un poco loca la cosa hasta el punto de que los fans no terminamos de saber cómo interpretar todas estas informaciones porque hay algunas que nos dejan bastante descolocados ¿cuáles son esas informaciones? bueno, pues lo que se dice es que el papel de Michael Keaton podría ser bastante importante hasta el punto de que podría tener un rol muy 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 importante hasta casi de coprotagonista de la película de Flash la idea que hay detrás es que cuando Barry Allen viaja al pasado para cambiar ese acontecimiento de que es la muerte de su madre y vuelve al mundo presente esa nueva realidad en la que estaría recordemos que la película se basa en el arco de los cómics Flashpoint pues en esa realidad no tendríamos a Thomas Wayne como en los cómics sino que tendríamos a este Bruce Wayne interpretado por Michael Keaton y que llevan activo pues todos estos años todas estas décadas la idea es que las películas que dirigió Joel Schumacher y que continuaron la estela del Batman de Barton pues se eliminarían de esta continuidad de tal forma que habríamos tenido a Batman de Michael Keaton pues operando como el vigilante de Gotham durante esos 30 años y esta película de Flash ayudaría a entender qué ha estado haciendo este Batman durante todas esas décadas por tanto el papel del Batman de Michael Keaton como mentor encajaría un poco como el de Thomas Wayne en el arco de los cómics de Flashpoint es decir como un Batman que ayuda a Barry Allen a entender cuál es esta nueva normalidad esta nueva vida que existe en este universo que él ha implantado al cambiar un acontecimiento tan importante de su vida como era salvar a la vida de su madre esta importancia del Batman de Michael Keaton parece ser que no sería solo en esta película y es que se dice que si las negociaciones llegan a buen puerto pues Michael Keaton podría tener un papel importante en el futuro del cine de DC hasta la idea de que podría aparecer en diferentes películas y se dice que podría aparecer hasta en la película de Bad Girl que recordemos lleva bastante tiempo en proyectos se lleva haciendo hace tiempo y de hecho quien está ahora mismo escribiéndola es la misma persona que estaría trabajando también en el guión de Flash entonces sería una forma de conectar ideas no está muy claro cómo podría encajar ese Bruce Wayne con esa Bad Girl pero bueno el papel pues estaría ahí y esa sería la importancia que podría tener el Batman de Michael Keaton ¿qué ocurre? que esto pues evidentemente hace que nos cuestionemos algunas cosas por ejemplo ¿qué va a pasar con el papel del Jeffrey Dean Morgan? que hace unos días sonaba que el actor estaba pues en conversaciones para retomar el papel de Thomas Wayne y interpretarlo en esta película de Flashpoint para hacer así ese Batman más violento como se ve en el arco de los cómics bueno pues parece ser que aunque esa idea sí estuvo un planteamiento en un principio hace tiempo que se descartó del guión es decir que el rumor que suena hace unos días pues sería completamente incierto según la información que suena ahora mismo y es que no habría planes de recuperar a Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne otra duda es ¿qué va a pasar con el Batman de Robert Pattinson? bueno pues se dice que las películas del director Thomas Reeves que recordemos planea o se dice que planea una trilogía o incluso cuatro películas pues esas seguirían adelante no se verían para nada afectadas por todo esto que veríamos aquí en la película de Flashpoint porque se van a mover de manera independiente es decir se van a mover como la película del Joker de Joaquin Phoenix en su propio mundo en su propia tierra y no se va a ver afectada por absolutamente nada no quita que a lo mejor pueda llegar a haber algún crossover algún cruce futuro pero ahora mismo se ve como algo completamente separado del resto de cosas que se están haciendo en el universo de DC en el cine y por último tendríamos el tema de qué va a pasar con el Batman de Ben Affleck porque recordemos que el actor ahora mismo está en muy buena forma física por lo menos está recuperando la forma física que había perdido en los últimos años y tenemos el proyecto de Zack Snyder Justice League que recordemos va a estrenar el año que viene teóricamente hay fotografía adicional en camino que se va a hacer y hay también rumores de que a lo mejor podría haber algún proyecto con ese Batman de Ben Affleck que sería completamente nuevo y dirigido para HBO Max bueno lo que dice el rumor es que el Batman de Michael Keaton ocuparía el lugar del Batman de Ben Affleck es decir que el Batman de Michael Keaton sería el nuevo Batman del universo de DC digamos en lo que sería la continuidad principal porque es que ahora mismo no habría Batman porque si Batman de Ben Affleck no va a continuar ¿cuál va a ser el nuevo Batman? pues ahí es donde entraría el Batman de Michael Keaton que sería pues una versión más mayor más adulta y más experimentado ejerciendo así el rol de mentor porque lo que se dice es que este Batman de Michael Keaton podría ser un poco como la figura de Nick Fury en las películas del UCM es decir como la persona que ayuda a unir a todos los héroes para luchar contra un mal común más o menos esa sería la idea aunque tampoco se ha entrado en mucho más detalle sería más o menos como un punto en unión entre todos los héroes bueno ¿cómo podemos entender este rumor? ¿qué sacamos en claro? bueno yo me quedo con la idea de que está claro que vamos a tener multiverso que Warner Bros tiene una gran oportunidad ahora mismo para solucionar por decirlo de alguna forma los problemas que tenían sus películas de DC en el cine y con la idea del multiverso y que hay tierras diferentes y que cada una se puede mover en su pues en su propia continuidad se quitarían muchísimos problemas recordemos que el evento de Crisis on Infinity Earth donde Ezra Miller se cruza con Grant Gustin una escena que de hecho yo creo que se podría recuperar perfectísimamente para esta película de Flashpoint a ella se establece que el Batman de Michael Keaton forma parte de una de las tierras la Tierra 89 si no recuerdo mal entonces a ella podríamos jugar un poco también con esa idea aunque ya digo la idea sería colocar al Batman de Michael Keaton como parte de la continuidad principal del universo de DC en el cine es decir no como esa parte de Tierra 89 por tanto yo creo que van a tirar por una nueva línea Flashpoint va a establecer un nuevo Batman que no sería el Batman de Ben Affle supongo que ahí se le dirá un adiós o incluso podría haber más Batman de Ben Affle pero en una tierra completamente diferente en una línea alternativa porque además no hay que olvidar que la película de Liga de la Justicia de Zack Snyder no estaba planeada para hacer una única película Zack Snyder tenía idea de hacer dos o incluso tres películas por tanto aunque tengamos Zack Snyder Justice League el año que viene esa película se va a quedar abierta por mucho que rueden escenas adicionales va a haber una parte que no va a poder completar por tanto eso hay que continuarlo de alguna forma y yo creo que eso se podría mover también en una de las líneas alternativas y dejar ahí al Batman de Ben Affle y por otro lado tener este Batman de Michael Keaton en la continuidad principal como ya ha comentado desde luego un rumorazo que pone patas arriba por completo lo que veníamos entendiendo como el multiverso del cine de DC creo que ya va tomando forma ya cada vez está más claro qué es lo que nos intentaban decir cuando la película de Flash no iba a ser una adaptación pura del arco de los cómics de Flashpoint sino que sencillamente pues se ha cogido la esencia se ha cogido el núcleo principal y eso se ha adaptado al actual cine de DC y los planes a futuro que habría para el universo de DC en el cine y es que parece que ya sí se intuye o se ve que hay un plan yo creo que muchos fans pues hemos echado en falta que parecía que en el cine de DC no terminaba de haber un plan o cuando se ha empezado a forzar un plan por un motivo o por otro se ha empezado a desmoronar y de nuevo pues ha empezado a avanzar sin haber una línea marcada de lo que se quería alcanzar ahora parece que ya sí que lo tenemos ya sí que parece que hay un destino y por tanto es un punto muy positivo para lo que sería el futuro del cine de DC en definitiva un pedazo de rumor que hay que tratarlo como tal todavía no hay que creérselo todo está bien que nos emocionemos pero todavía hay que tratarlo con cierta cautela hasta ver también cómo va tomando forma todo esto porque todavía hay algunas patas que no termino yo de entender o si lo que se dice va a ser cierto o no pero bueno yo creo que ya es algo para que estemos muy felices de que se va esbozando lo que podríamos ver en el cine de DC en cuestión de pocos años y sobre todo que la fórmula del multiverso sería la que yo creo que le encajaría perfectísimamente al cine de DC sin tener que preocuparse por una continuidad no tener que hacer un universo conectado sino que cada universo se mueva en su línea sin tener que preocuparse por lo que ocurra en otras líneas en otras tierras así pues aunque tengan personas que puedan ejercer el papel como de showrunner o supervisor de todas las líneas no hay que preocuparse porque una película conecte realmente con otra simplemente ahora mismo el plan sería establecer cada película dentro de una tierra y entre ellas sin intentar evitar que haya pues contradicciones pero una vez que tú ya has esbozado has marcado un plan un mapa donde va colocada cada película en cada tierra pues ya lo tienes todo hecho ya hay plena libertad y bueno hasta aquí el vídeo espero no haberme enrollado mucho creer mucho al detalle sin entrar pues en mucha más interpretación porque eso ya lo hicimos en el directo de ayer y bueno quiero saber también vuestras opiniones como habéis recibido la noticia que os ha parecido os ha gustado os ha sorprendido o como estáis ahora mismo preferís que el Batman de Robert Pattinson tenga un papel más importante y se cruce por ejemplo con el Aquaman y la Wonder Woman que tenemos actualmente en el cine o preferís que se queden ahí en una línea alternativa en un universo paralelo y que sus acontecimientos no influyen directamente en lo que sería la línea principal y darle así un hueco al Batman de Michael Keaton bueno quiero saber vuestras opiniones y como lo habéis recibido todo esto y evidentemente si no lo habéis hecho ya por favor suscribiros al canal y activar la campanita nos seguimos viendo adiós y activar la campanita